Autoridades de la Policía Nacional prometieron combatir más de 60 expendios de drogas y los robos que se vienen dando en el Triángulo Minero, Prinzapolca y Molucucú en el Caribe Norte. Los problemas que planteaban aquí es el tema de los robos, el tema de los expendios de drogas, los expendios de licor y un poco el avigiato. Vamos a hacer un plan a lo inmediato de dos meses para subsanar esos problemas. Es que la policía, tal como se viene haciendo en todo el país, tal como lo viene orientando nuestro presidente, es que se siente con una población esquema único en Centroamérica. Yo creo que en ninguna otra parte del mundo nosotros vemos este tipo de sesiones de trabajo que se han acabado aquí en Nicaragua. Esto es precisamente el pueblo presidente para seguir avanzando, para seguir construyendo un mundo mejor. Mejor reconocemos que las reconozcamos y sabemos y se reconoce que el trabajo de la seguridad ciudadana, la estabilidad es importante para garantizar la paz y la tranquilidad. La población del Triángulo Minero, Prinzapolca y Molucucú planteó abiertamente sus problemas a la Jefatura Nacional de la Policía. Que haya más seguridad en este pueblo de Bolanza, que hay mucha delincuencia, para que pasemos una Navidad más libre, más tranquilo. Porque aquí en este pueblo la delincuencia no se aguanta, no aguantamos los expendios de droga. Casi violaron a una niña y decía el muchacho, los que saben el problema, es que le han dado bien coqueado y por eso quiso violar a la niña. Y de estos casos hay muchos. Y ese modelo policial exitoso, donde la policía escucha, trabaja articulado con las instituciones, son las que nos permiten seguir avanzando con mayores índices de seguridad ciudadana. En Crónica TN8, José Gart.